Estamos junto a Santos Uberguler que, bueno, en este evento tan importante, sin duda es el evento del campo más importante que se desarrolla en la República Argentina, como es la Expo aquí en la Sociedad Rural de Palermo. Nos gustaría, Santos, una evaluación de cómo se viene desarrollando esta actividad durante estas vacaciones de invierno. La verdad que muy bien, muy contentos. El clima en estos días, ya desde el sábado que mejoró el clima, nos está acompañando y se ve en el marco. La verdad que hay un montón de gente, casi que no se puede caminar por las calles y por los, digamos, pasadizos de acá del predio. Creemos que va a ser una exposición, en lo que hace el número de visitantes, va a ser una exposición récord. Y, bueno, muy contentos por eso y por la cantidad de stands que hay, de nuevas maquinarias, de tecnología y, bueno, obviamente ya la tradicional muestra de animales con la mejor genética ganadera y, bueno, de todas las razas que hacen a la actividad agropecuaria al campo en Argentina. Tal cual. En ese recorrido que ustedes hacen a lo largo de todo el año, que, por supuesto, aquellos que no están vinculados directamente descubren esa actividad en este momento, aquí en la Sociedad Rural de Palermo, ¿qué evaluación están haciendo de, en general, digamos, el momento que está viviendo el campo en la Argentina? Bueno, digamos, la pregunta está muy buena porque la Expo Rural de acá, de Palermo, es ya tradicional, estamos por la 133, creo. Y es el campo en la ciudad, es el acercamiento de esta actividad tan productiva, tan importante de nuestro país, que una vez por año se arrima acá a la gran ciudad y le muestra al público urbano todo lo que el campo hace, todo lo que el campo genera en lo que es agricultura, ganadería, este, bueno, granja, tenemos todas las actividades relacionadas al campo, que por ahí el habitante acá de las ciudades, de las grandes ciudades, no tiene mucha idea, pero bueno, cuando viene esta muestra, tiene la posibilidad de ver y acercarse, y acercarse no solo a lo que produce el hombre del campo, sino al hombre del campo también. Relacionarse, charlar, uno cuando anda por la muestra siempre se cruza con gente del interior acá y entonces tiene la posibilidad de charlar y de intercambiar un poco distintas realidades. La verdad que eso para mí es de las cosas más significativas que tiene esta muestra. Más allá de lo que cada uno expone, de lo que cada cabañero o cada fabricante de maquinaria puede venir, traer y exponer y mostrar, el diálogo y el intercambio entre la gente del campo y la gente de la ciudad me parece importantísimo. Así que en ese aspecto, la verdad que año a año se puede aprovechar y se puede disfrutar de ese gran encuentro que tenemos la posibilidad de tener acá en Palermo. Y que aparte, me imagino en estos tiempos de crecimiento de la tecnología y particularmente de cómo la tecnología llega al campo, llega a los animales, llega a cada una de las razas, de cada una de las exposiciones que se están desarrollando. Digo, debe ser de un año al otro mucha innovación, mucho crecimiento. Impresionante es eso. Cómo año a año las tecnologías que se presentaron en el año anterior ya vienen superadas y con nuevas, con innovaciones. Tuvimos una jornada el viernes pasado, los primeros tres días de la muestra, miércoles 24, 25 y 26, fue lo que ya llamamos hace ya varios años que lo venimos haciendo, la Semana de la Carne, y dentro del marco de la Semana de la Carne tuvimos una jornada entera de las Actech ganaderas. Todo lo que vos me estabas diciendo, todas aplicaciones y nuevas tecnologías relacionadas a lo que es la producción de carne, la producción ganadera. ¿Cómo es eso? Para el que nos está escuchando y que no es un especialista en el tema, ¿qué significa esto? Bueno, son aplicaciones en donde uno puede hacer el seguimiento del animal a través de un chip o a través de alguna aplicación que te ayuda a hacerle el seguimiento individual a cada animal, a la ganancia de peso diario, a lo que hace a su sanidad, a lo que hace a su cuidado, digamos, tenemos su plan sanitario. Bueno, hay un montón, podría hablar mucho y la verdad que por ahí sería bueno ir y ver a estos técnicos que están generando esta tecnología porque realmente es interesantísimo y son aplicaciones que hoy ya están disponibles, que el hombre de campo con su celular en el campo puede identificar un animal y saber no solo su edad, hijo de quién es y un montón de datos específicos de él, sino también, de nuevo, cómo está en su plan sanitario, cómo está evolucionando, si su crianza es la apropiada y bueno, la verdad que hay mucho por aprender todavía, y para poner en práctica, mucho por poner en práctica. Me imagino, Santos, que por ejemplo, este mejoramiento a través de la tecnología, del trabajo en el campo, de alguna manera, no sé si la palabra facilita la vida del hombre de campo, pero sí la hace vivir de otra manera lo que hace muchos años atrás esto ocurría, había un aislamiento, digamos, pensar en no solo llegar a Buenos Aires, sino a veces a la capital de esa provincia o a la ciudad más importante regionalmente de ese lugar donde está el campo, era casi imposible. Hoy hay una intercomunicación o por celular o vía internet que hace que todo esté más cerca, a pesar de la distancia. Se acercó mucho, es verdad, el campo se acercó mucho a las ciudades, hay mucho todavía por hacer, pero bueno, Dios quiera que el camino, el rumbo que ha tomado este país en los últimos años se siga solidificando y que el habitante de la ruralidad sea un habitante, una persona, un vecino, igual que el que está en la ciudad. O sea, que tenga el acceso a las mismas posibilidades, no solo en infraestructura, caminos, comunicación, como vos decías, sino en cuanto a salud, educación, que es tan importante decir, que por ahí uno cuando está en la ciudad no toma dimensión de lo difícil que se le hace a una persona que vive en el medio del campo, que por ahí los chicos un día de lluvia pueden llegar a la escuela, no solamente los chicos, porque por ahí los chicos pueden llegar, pero el maestro no, porque no tuvo un camino en condiciones. Entonces todo eso tenemos que seguir trabajando, se están haciendo muchas cosas y se han mejorado mucho y de la mano de todas estas nuevas tecnologías se puede equiparar e igualar al habitante urbano, pero todavía tenemos mucho por recorrer, mucho camino por recorrer. La pregunta que iba a ser siguiente, casi ya está, ya la respuesta, pero digo, estamos en condiciones de esa evolución, de ese crecimiento, de ese mejoramiento, depende solamente, ya que tanto se habla por estos tiempos de política y economía, ¿de esas dos patas o también de otras cuestiones? Depende de un poco de todo, tiene que ser un crecimiento y un acompañamiento de lo público y lo privado. Creo que buscando consensos y con diálogos se llega, se puede, y este país tiene un potencial enorme, ustedes que están en el rubro y que saben que permanentemente están en contacto con gente que está en el interior, saben del potencial y de la capacidad de trabajo que tiene todo el interior de nuestro país. Creo que de nuevo es cuestión de llegar a consensos, de buen diálogo y no tengo ninguna duda que se va a poder llegar. Por último, Santos, termina la rural y seguramente la agenda sigue, ¿no? Ustedes de la sociedad rural permanentemente están recorriendo el país, ¿hay alguna actividad destacada que se viene posteriormente a esto? Pero sí, el campo no para. Termina Palermo y a la semana hay otro evento muy importante, muy relacionado con nosotros, que es el Congreso Nacional de Aprecid, en Rosario, cumpliendo 30 años de Congreso Aprecid, un congreso donde van más de 4.000 personas presencialmente y lo siguen vía web alrededor de 12 o 15.000 personas. La verdad que es algo muy interesante con, no te quiero decir porque, bueno, no estoy en el día a día, pero cientos de disertaciones, charlas y talleres muy interesantes para seguir aprendiendo y para seguir haciendo lo que más sabemos, lo que sabemos hacer, que es producir alimentos para el mundo. Gracias, Santos, por recibirnos aquí en Palermo. No, gracias a ustedes por visitarnos y las puertas están abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.